¿Habías oído hablar de la dictadura satánica universal y cómo funciona? ¿Habrá un lugar para el Dios incognoscible en este mundo infernal? ¿Sabes cómo trabajan los apóstoles del engaño y cuáles son las más burdas ocurrencias concebidas contra el espíritu? ¿Cómo venceremos a los escuadrones de exterminio del demiurgo y su gigantesca dictadura? ¿Hay un camino de liberación para emprender el retorno al seno del incognoscible? En el interior de cada ser humano, más allá del cuerpo y el alma, eres un espíritu. Y esperamos que juntos descubramos las respuestas a cada una de estas preguntas a través del conocimiento oculto y prohibido. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. La dictadura satánica de este mundo fue la que trasladó todos los atributos del Dios incognoscible y de su reino al demiurgo. De esta manera, el demiurgo fue presentado como un ser perfecto, a quien además se le atribuyó que él era el creador de un mundo perfecto y puro. Y por esto es que en este mundo, y para la mayoría de las personas, ya no hay lugar para el Dios incognoscible. Pero, ¿qué ocurrió para que toda esa creación perfecta se haya convertido en algo tan imperfecto como lo es ahora? Y aquí es donde aparece la astucia de los apóstoles del engaño, pues ellos dicen que la creación se convirtió en algo impuro e imperfecto debido a la culpabilidad del hombre. Según ellos, el príncipe de este mundo es un ser perfecto que hizo creer que esta creación era un paraíso perfecto, y que tanto los hombres como la serpiente, ese lucifer enviado del incognoscible, fuimos quienes lo arruinamos, destruyendo esa perfección y, entre comillas, cayendo con ella. Afirman que el demiurgo es un creador que realizó una obra buena y perfecta, y asimismo que el paraíso era un lugar perfecto, y que el hombre vivía feliz allí, pero que todo esto se cayó y se degradó por culpa de la desobediencia del hombre. Afirmar que el hombre tiene la culpa del llamado, entre comillas, pecado original, y que es responsable de la supuesta caída, ha sido una de las más burdas ocurrencias concebidas en contra del Espíritu y del Dios verdadero. ¿Y qué hicieron los apóstoles del engaño? Pues echaron sobre el hombre toda la responsabilidad de la ineptitud del Dios del Antiguo Testamento y de sus errores. Pero, como ya hemos dicho, en el huerto del Edén, el hombre no era más que un siervo ignorante de sí mismo, del príncipe de este mundo y del Dios incognoscible. Desconocía que, más allá de su cuerpo y su alma, él es un espíritu aprisionado, de lo cual se dio cuenta sólo hasta que despertó y se reveló. Para la Gnosis, el único y real pecado original, entre comillas, que existió fue el cometido por el Demiurgo al encadenar espíritus eternos al alma perecedera del hombre y la única caída que existió fue la propiciada por el Demiurgo, fue la caída de los espíritus en el mundo de la materia. Habiendo abordado ya los ocho principales ocultamientos y tergiversaciones realizadas por parte de los representantes del Demiurgo en la Tierra sobre lo que es el conocimiento primordial, en este video veremos los medios de los que se valen los conspiradores para imponer sus falsificaciones, pues su objetivo principal es barrer con todo conocimiento que se refiera a lo increado, al despertar del hombre, a la liberación de los espíritus y a la posible rebelión contra el Demiurgo, pues este conocimiento increado es absolutamente peligroso para la dictadura universal satánica. Su divisa es la siguiente, debe ser destruido todo lo que se oponga al sistema creado por el Demiurgo y lo que no pueda ser eliminado debe ser distorsionado y corrompido hasta tornarlo irreconocible. Stalin, uno de los agentes del Demiurgo decía, Si no puedes estrangular a tu enemigo, abrázalo, y de esta manera es como ellos operan contra el Demiurgo. De tal manera que cual algo que no puede ser prohibido, la estrategia es abrazarlo y rodearlo hasta asfixiarlo para transformarlo en algo inofensivo, quedando en muchos casos neutralizado y hasta transformado incluso para ponerlo a trabajar a favor del Demiurgo. Y este es el caso de las religiones, que, habiendo sido en los inicios revolucionarias y opuestas al Demiurgo, fueron infiltradas y deformadas para ponerlas a su servicio. Este ha sido el caso del cristianismo, del budismo y del tantrismo, entre muchas otras, las cuales fueron convertidas en religiones perfectamente opuestas a lo que fueron en sus comienzos, y de esta manera hicieron que ningún conocimiento quedara por fuera del control de la dictadura. Algo que se practicó abiertamente fue quemar los libros, que para ellos eran peligrosos. Ahora, por ejemplo, en la dictadura democrática moderna, la destrucción de libros es llevada a cabo suprecticiamente. Ya no se les quema en público. Ahora los libros son comprados individualmente y entregados a algún agente o autoridad religiosa que procederá a destruirlo, y cuando es posible, compran ediciones enteras con este fin. Y lo mismo hacen con los derechos de autor y también se suele perseguir o castigar de diversas formas a los autores de estos libros. También son frecuentes los robos de manuscritos y los sabotajes durante la impresión, así como el desprestigio, encarcelamiento, encierros en manicomios de aquellos autores que han escrito libros opuestos al sistema demiúrgico, y otros han muerto misteriosamente de enfermedades o accidentes extraños, nunca exhaustivamente investigados. Tal ha sido generalmente el destino de los grandes rebeldes y opositores al demiúrgico y su obra, pues este es el reino del demiúrgico. Sin embargo, para el que busca el conocimiento, este reino es todo lo contrario, es el campo enemigo. Citemos el caso de Mani, el maestro gnóstico fundador de la religión maniquea, a la que Sagón Agustín perteneció durante nueve años. Mani realmente existió, no se trata de un personaje ficticio de una religión demiúrgica más. Así que, temiendo que sus enseñanzas fueran distorsionadas, Mani escribió varias obras, las cuales fueron perseguidas y destruidas u ocultadas durante siglos. Cuando se creían perdidas para siempre, fue encontrada toda una biblioteca maniquea en China, en el siglo XX. Esto nos hace recordar también los descubrimientos de los evangelios en Nag Hammondi, que estuvieron ocultos por más de 1500 años. Mani, quien jamás renunció a su prédica, fue perseguido, encarcelado y torturado hasta la muerte por sacerdotes del Demiurgo en la antigua Persia. Se dice que fue despellejado vivo. Le arrancaron la piel y la rellenaron con paja para ser exhibida en las puertas de la ciudad como advertencia para los enemigos del Dios de este mundo. Así, de la misma manera que el Demiurgo encadena a los espíritus, los sirvientes de él encadenaron a Mani, pero Mani no era un hombre común. Mani fue liberado en vida. La tortura y la muerte no pueden afectar a quienes han realizado su espíritu. Al contrario, les producen risa. Entre muchos, también tenemos el caso de Zenón de Elea, encarcelado y amarrado durante las torturas a que era sometido. Zenón le dijo al torturador, Acércate y te diré al oído todo lo que quieres saber. Cuando el torturador se acercó, Zenón le arrancó la oreja con los dientes. El torturador, enloquecido, le dijo que le aplicaría torturas aún más fuertes hasta obligarlo a renunciar a sus concepciones. La respuesta de Zenón fue la siguiente. Se cortó la lengua con sus dientes y la arrojó a los pies del torturador. ¿Cómo pudo llegarse a creer que un hombre como Zenón, realizado en su espíritu, podría importarle lo que pudiera sucederle a su cuerpo y a su alma? Ese torturador para Zenón solo pudo haber sido un pobre payaso. Por otra parte, en los libros sagrados de las religiones del Demiurgo, encontramos que se hay saturación de advertencias como, por ejemplo, el castigo de Adán y Eva, el diluvio universal, Sodoma y Gomorra, la torre de Babel, las plagas de Egipto y muchas más. ¿Para qué sirven los castigos, además de eliminar opositores? ¿Por qué tantas amenazas y advertencias? La respuesta es simple. Para infundir miedo. El miedo al castigo hace que los esclavos trabajen mejor y renuncien a escapar. Un esclavo con miedo es más obediente y sumiso. El miedo al castigo es el medio que utiliza el Demiurgo para hacer que los hombres transcurran su existencia sometidos a él, obedeciendo sus mandamientos. Para el Demiurgo, el mejor esclavo es el que le teme y obedece. Él desea que sus esclavos desperdicien sus vidas trabajando para su causa, pensando que cuando mueran van a ir al cielo. Ese es el esclavo perfecto para el Demiurgo. Él desea que los hombres envejezcan sin rebelarse, sin despertar, sin liberar su espíritu. Para eso es el miedo y para eso él es la conspiración. Para que nadie pueda hallar nunca el camino de la liberación y del retorno. El caso de San Agustín es más patético todavía. Perteneciendo al maniqueísmo, en calidad de oyente y a punto de conocer personalmente a Mani, resolvió abandonar todo y convertirse al cristianismo. Con su apostasía, Agustín rechazó al incognoscible y al espíritu, optando por el Demiurgo y por el alma. Se opuso al radical ascetismo maniqueo para encolumnarse tras la nueva religión imperial de Constantino. Hay personas medianamente despiertas que, temerosas de pasar su vida durmiendo, buscan desesperadamente una salida en el laberinto en que están inmersas. Por desgracia, la mayoría ignora que las opciones que aparecen ante sus ojos son la misma cosa, solo que con ropajes diferentes. El objetivo de todo esto es que nunca puedan encontrar la salida, que nunca puedan darse cuenta que las religiones, como los partidos políticos, son la misma cosa con diferentes rostros, todas bajo el control del Demiurgo. El Dalai Lama dijo hace unos años que no debería haber una sola religión, sino un supermercado de religiones. Es esta la mejor manera de hacer que los hombres crean que están rodeados de una diversidad de opciones diferentes y que cuando eligen, obtienen algo que es distinto al resto. La finalidad de estas religiones es mantener al hombre adormecido, conduciéndolo a ciegas hasta el matadero final, su fusión con el Demiurgo.